¡Suscríbete al canal! Las mejores garantías y el servicio amable en español. Visite o llame a Momentum Auto Group en Fairfield. Hola amigos, bienvenidos a esta programación especial. Soy Estefanía Ramírez y en este momento me encuentro aquí en Momentum Toyota en Fairfield, desde donde el día de hoy les estaremos presentando nuestras grandes ofertas que les tenemos solo para ustedes en nuestra gran selección de autos nuevos y usados. Así que al pendiente, pendiente de estas ofertas, si usted ve algo que le gusta, tendremos nuestro número de teléfono directito en nuestras pantallas y nosotros estaremos esperando su llamada. Quédese con nosotros, aquí comenzamos nuestra programación. Y recuerde que la mayoría de autos aquí en Momentum Auto Group vienen con garantía de por vida, como este Nissan Juke del año 2014. Tiene ventanas eléctricas, Cruise Control, MP3, Bluetooth y bolsas de aire laterales y frontales. Y se lo puede llevar a su casita por tan solo 99 dólares al mes. Menos de 100 dólares y se lo lleva hoy mismo. Un auto chico pero cómodo es lo que es este 2014 Nissan Versa Note. Viene con ventanas eléctricas y puertas eléctricas también. Tiene sistema de MP3, sistema de navegación para que usted no se pierda con donde de paseo, Bluetooth, cámara de retroceso y bolsas de aire laterales y frontales. Todo esto puede ser suyo por tan solo 179 dólares al mes. Escucho bien, 179 al mes. Con una transmisión de 9 velocidades, este Chrysler 200 es uno de los favoritos del año 2015. Viene con sistema de estabilidad electrónica, sistema antirrobo, también trae Bluetooth, Sirius XM, cámara de retroceso y asientos eléctricos y más. Todo esto por tan solo 79 al mes con su crédito aprobado. 79 al mes con crédito aprobado y se lo lleva hoy mismo. Recuerden amigos que estamos en Momentum Toyota sobre la salida a West Texas en la autopista 80 y aquí mismo puede venir hoy usted a traer este Hyundai Elantra del año 2013 que viene con sistema antirrobot, aire acondicionado, ventanas y puertas eléctricas, Sirius XM, MP3 y mucho más. Esto por tan solo 49 al mes. Menos de 50 dólares. Con su crédito aprobado, hoy se lo lleva a su casita. 49 al mes. Y bueno, ahora que ya se va acercando ese calorcito y se va la lluvia, le tenemos este bello Mustang V6 del año 2015 para que se lo lleve de paseo. Viene en mi color favorito. Este bello blanco trae ventanas y asientos eléctricos, sistema MP3, cámara de retroceso y mucho más. Lo mejor de todo es que pueden impresionar a sus amigos por tan solo 199 dólares al mes. Menos de 200 dólares y se lo lleva hoy mismo. Así que llámenos ahora mismo al número que está apareciendo en su pantalla. Momentum Auto Group tiene más. Aquí le ofrecemos garantía de por vida en autos nuevos y en la mayoría de nuestros autos usados. También tenemos la mejor selección de vehículos en todo el norte de California. Y aquí en Automall tenemos más tiendas y más prestamistas para que lo ayuden a usted en su financiamiento. Recuerden, nos encontramos sobre el 2575 Automall Parkway aquí en Fairfield. Nosotros aquí lo esperamos. Momentum Auto Group, el grupo automotriz más grande del norte de la bahía. Elige entre una enorme selección de autos y caminetas a un precio justo. Modelos Hyundai, Nissan, Toyota, Infiniti, Mitsubishi, Chrysler, Jeep y Dodge en un solo lugar. Momentum Auto Group. Precios bajos, ayuda en financiamiento, las mejores garantías y el servicio amable en español. Visite o llame a Momentum Auto Group en Fairfield. Un auto económico, chico pero cómodo es lo que es este Hyundai Elantra del año 2013. Viene con seis velocidades, bolsas de aire laterales y frontales, sistema antirrobo y sistema satélite de Sirius XM. Se lo puede llevar hoy mismo aquí por tan solo $119 dólares al mes. $119 dólares al mes y se lo lleva hoy mismo. Y si quiere ayudar a salvar el medio ambiente mientras usted se ahorra un dinerito en ese bolsillo, pues aquí le tenemos el auto perfecto para usted. Este Toyota Prius del año 2013. Un auto híbrido, viene con luces halógenas, con pantalla touchscreen, sistema de Bluetooth y hasta reconoce su voz. Es un auto inteligente y todo esto puede ser suyo por tan solo $119 dólares al mes. $119 dólares al mes y usted comience a ahorrar en ese bolsillo con la gasolina. Y aquí le tengo uno de mis autos favoritos. Este Kia Optima SX del año 2013. Viene con suspensión deportiva, sistema antirrobo, cámara de retroceso, MP3 Bluetooth, quema coco para que se vaya a ver las estrellas cuando se lo lleve de paseo y viene con asientos eléctricos con temperaturas reguladas. Si tiene calor o frío, no hay problema. Todo esto puede ser suyo por tan solo $77 dólares al mes. Aquí en Momentum Toyota. Y otro de los autos con garantía de por vida es este Nissan Altima del año 2015. Viene con Cruise Control, sistema MP3, asientos, ventanas y puertas eléctricas y enciende con tan solo el toque de un botón con su sistema Keyless Start. Aquí en Momentum Auto Group se lo tenemos por tan solo $149 dólares al mes y se lo lleva en este bello color rojo. Aquí recuerde que estamos en el 2575 Auto Mall Parkway. Aquí lo esperamos. Y como parte de nuestra gran selección de autos, le tenemos aquellos que puede utilizar para llevar a su familia y para el trabajo como esta Nissan Frontier del año 2008. Viene con 5 velocidades, Cruise Control, Bedliner en la parte trasera para que proteja su auto cuando ande todas sus herramientas de trabajo o si se quiere ir de camping y lleve todo lo que usted necesita, pues aquí le cabe todo. Aquí en Momentum Auto Group se puede llevar este bello auto por tan solo $149 dólares al mes. Así que ya sabe, llámenos ahora mismo al número que está apareciendo en su pantalla. Momentum Auto Group, el grupo automotriz más grande del norte de la bahía. Elija entre una enorme selección de autos y camionetas a un precio justo. Modelos Hyundai, Nissan, Toyota, Infiniti, Mitsubishi, Chrysler, Jeep y Dodge en un solo lugar. Momentum Auto Group. Precios bajos, ayuda en financiamiento, las mejores garantías y el servicio amable en español. Visite o llame a Momentum Auto Group en Fairfield. Momentum Auto Group tiene más. Aquí le ofrecemos garantía de por vida en autos nuevos y en la mayoría de nuestros autos usados. También tenemos la mejor selección de vehículos en todo el norte de California. Y aquí en Auto Mall tenemos más tiendas y más prestamistas para que lo ayuden a usted en su financiamiento. Recuerden, nos encontramos sobre el 2575 Automall Parkway aquí en Fairfield. Nosotros aquí lo esperamos. Y aquí le tenemos un auto colegial. O si no va al colegio, pues está bien, ya que igual es un auto económico. Así que si lo que quieres ahorrar un poquito en la gasolina, aquí le tenemos este Toyota Corolla del año 2014. Viene con pantalla touchscreen, control climático, cámara de retroceso para que usted siempre ande manejando seguro. Viene con controles de voz. Es un auto seguro, confiable y económico. Y todo esto se lo puede llevar por tan solo 88 dólares al mes. 88 al mes y hoy mismo se lleva este Toyota Corolla. Y aquí le tenemos este bello Toyota Corolla Sport del año 2015. Viene bien equipado con cámara de retroceso, asientos de cuero, rines deportivos. También es un auto certificado que trae para todos aquellos que le gustan las velocidades, un módulo deportivo. Para que ande un poquito más rapidito. También trae Bluetooth y le dará hasta 34 millas por galón. Así que bien económico, todo esto puede ser suyo por tan solo 99 dólares al mes. Menos de 100 dólares y se lo lleva hoy mismo con su crédito aprobado. Y aquí amigos les tenemos la más favorita de todos. Esta Toyota Tacoma del año 2014. Viene con 7 años o 100 mil millas de garantía. Tiene 5 velocidades, transmisión automática, una camioneta segura y eficiente. Tiene sistema audio Entune, pantalla touchscreen, cámara de retroceso y lo mejor de todo es que se la puede llevar a su trabajo. Es una camioneta en la que usted puede confiar. Todo esto por tan solo 199 dólares al mes. Así que ya sabe, llámenos ahora mismo y se la puede llevar con su crédito aprobado por tan solo 199 al mes. Y como parte de nuestra gran selección de autos nuevos le tenemos este Toyota Corolla L.E. del año 2017. Nuevo de paquete, un auto súper cómodo y eficiente. Viene con Cruise Control, sistema de reconocimiento de voz, cámara de retroceso. Aparte de eso es súper seguro ya que trae un sistema de alerta para los puntos ciegos cuando usted vaya a cambiar de carriles. Todo esto puede ser suyo aquí en Momentum Auto Group. Con tan solo 1,999 dólares de enganche se lo lleva hoy mismo con un arrendamiento de 149 dólares mensuales. No se pierda esta gran oferta. Y aquí le tenemos otro auto nuevo de paquete. Este Toyota Camry L.E. del año 2017. Súper seguro, viene con 10 bolsas de aire, tiene 6 velocidades, es automático con espejos exteriores con calefacción, cámara de retroceso para que también ande bien seguro, 6 bocinas para que escuche su música a todo dar y viene con pantalla, touch screen y sistema Bluetooth. Todo esto se lo puede llevar con 1,999 dólares de enganche y un arrendamiento de tan solo 189 al mes. Llámenos ahora mismo. Y aquí le traigo otro auto en mi color favorito, este bello RAV4, nuevo de paquete del año 2017. Viene con módulos eco-friendly para los amantes del medio ambiente y también con módulo deportivo. Es de 6 velocidades, trae alerta en los espejos laterales para los puntos ciegos, cámara de retroceso, pantalla touch screen y barras en el techo para aquellos que se quieren ir de camping, biking en sus bicicletas, lo que usted quiera puede poner cosas dentro del auto y también ahí arriba. Bueno amigos, déjeme contarle que todo esto puede ser suyo con 2,499 dólares de enganche y tan solo 199 dólares mensuales para el arrendamiento. Todo esto aquí se lo tenemos, así que venga, visítenos sobre la autopista 80 en la salida West Texas o llámenos ahora mismo al número en su pantalla. Momentum Auto Group tiene más. Aquí le ofrecemos garantía de por vida en autos nuevos y en la mayoría de nuestros autos usados. También tenemos la mejor selección de vehículos en todo el norte de California. Y aquí en Auto Mall tenemos más tiendas y más prestamistas para que lo ayuden a usted en su financiamiento. Recuerden, nos encontramos sobre el 2575 Automall Parkway aquí en Fairfield. Nosotros aquí lo esperamos. Momentum Auto Group, el grupo automotriz más grande del norte de la bahía. Elige entre una enorme selección de autos y caminetas a un precio justo. Modelos Hyundai, Nissan, Toyota, Infiniti, Mitsubishi, Chrysler, Jeep y Dodge en un solo lugar. Momentum Auto Group. Precios bajos, ayuda en financiamiento, las mejores garantías y el servicio amable en español. Visite o llame a Momentum Auto Group en Fairfield. Un auto económico, chico pero cómodo. Es lo que es este Hyundai Elantra del año 2013. Viene con seis velocidades, bolsas de aire laterales y frontales, sistema antirrobo y sistema satélite de Sirius XM. Se lo puede llevar hoy mismo aquí por tan solo $119 dólares al mes. $119 al mes y se lo lleva hoy mismo. Y si quiere ayudar a salvar el medio ambiente mientras usted se ahorra un dinerito en ese bolsillo, pues aquí le tenemos el auto perfecto para usted. Este Toyota Prius del año 2013, un auto híbrido. Viene con luces halógenas, con pantalla touchscreen, sistema de Bluetooth y hasta reconoce su voz. Es un auto inteligente y todo esto puede ser suyo por tan solo $119 dólares al mes. $119 dólares al mes y usted comience a ahorrar en ese bolsillo con la gasolina. Y aquí le tengo uno de mis autos favoritos. Este Kia Optima SX del año 2013. Viene con suspensión deportiva, sistema antirrobo, cámara de retroceso, MP3 Bluetooth, quema coco para que se vaya a ver las estrellas cuando se lo lleve de paseo. Y viene con asientos eléctricos, con temperaturas reguladas. Si tiene calor o frío, no hay problema. Todo esto puede ser suyo por tan solo $77 dólares al mes. Aquí en Momentum Toyota. Y otro de los autos con garantía de por vida es este Nissan Altima del año 2015. Viene con Cruise Control, sistema MP3, asientos, ventanas y puertas eléctricas. Y enciende con tan solo el toque de un botón con su sistema Keyless Start. Aquí en Momentum Auto Group se lo tenemos por tan solo $149 dólares al mes. Y se lo lleva en este bello color rojo. Aquí recuerde que estamos en el 2575 Auto Mall Parkway. Aquí lo esperamos. Y como parte de nuestra gran selección de autos, le tenemos aquellos que puede utilizar para llevar a su familia y para el trabajo, como esta Nissan Frontier del año 2008. Viene con 5 velocidades, Cruise Control, Bedliner en la parte trasera, para que proteja su auto cuando ande todas sus herramientas de trabajo. O si se quiere ir de camping y lleve todo lo que usted necesita, pues aquí le cabe todo. Aquí en Momentum Auto Group se puede llevar este bello auto por tan solo $149 dólares al mes. Así que ya sabe, llámenos ahora mismo al número que está apareciendo en su pantalla. Momentum Auto Group, el grupo automotriz más grande del norte de la bahía. Elige entre una enorme selección de autos y camionetas a un precio justo. Modelos Hyundai, Nissan, Toyota, Infiniti, Mitsubishi, Chrysler, Jeep y Dodge en un solo lugar. Momentum Auto Group. Precios bajos, ayuda en financiamiento, las mejores garantías y el servicio amable en español. Visite o llame a Momentum Auto Group en Fairfield. Momentum Auto Group tiene más. Aquí le ofrecemos garantía de por vida en autos nuevos y en la mayoría de nuestros autos usados. También tenemos la mejor selección de vehículos en todo el norte de California. Y aquí en Automall tenemos más tiendas y más prestamistas para que lo ayuden a usted en su financiamiento. Recuerde, nos encontramos sobre el 2575 Automall Parkway aquí en Fairfield. Nosotros aquí lo esperamos. Y aquí le tenemos un auto colegial o si no va al colegio pues está bien ya que igual es un auto económico. Así que si lo que quieres ahorrar un poquito en la gasolina, aquí le tenemos este Toyota Corolla del año 2014. Viene con pantalla touchscreen, control climático, cámara de retroceso para que usted siempre ande manejando seguro. Viene con controles de voz, es un auto seguro, confiable y económico. Y todo esto se lo puede llevar por tan solo 88 dólares al mes. 88 al mes y hoy mismo se lleva este Toyota Corolla. Y aquí le tenemos este bello Toyota Corolla Sport del año 2015. Viene bien equipado con cámara de retroceso, asientos de cuero, rines deportivos. También es un auto certificado que trae para todos aquellos que le gustan las velocidades, un módulo deportivo. Para que ande un poquito más rapidito. También trae Bluetooth y le dará hasta 34 millas por galón. Así que bien económico, todo esto puede ser suyo por tan solo 99 dólares al mes. Menos de 100 dólares y se lo lleva hoy mismo con su crédito aprobado. Y aquí amigos les tenemos la más favorita de todos. Esta Toyota Tacoma del año 2014. Viene con 7 años o 100 mil millas de garantía. Tiene 5 velocidades, transmisión automática, una camioneta segura y eficiente. Tiene sistema audio Entune, pantalla touchscreen, cámara de retroceso y lo mejor de todo es que se la puede llevar a su trabajo. Es una camioneta en la que usted puede confiar. Todo esto por tan solo 199 dólares al mes. Así que ya sabe, llámenos ahora mismo y se la puede llevar con su crédito aprobado por tan solo 199 al mes. Y como parte de nuestra gran selección de autos nuevos le tenemos este Toyota Corolla LE del año 2017. Nuevo de paquete, un auto súper cómodo y eficiente. Viene con Cruise Control, sistema de reconocimiento de voz, cámara de retroceso. Aparte de eso es súper seguro ya que trae un sistema de alerta para los puntos ciegos cuando usted vaya a cambiar de carriles. Todo esto puede ser suyo aquí en Momentum Auto Group. Con tan solo 1,999 dólares de enganche se lo lleva hoy mismo con un arrendamiento de 149 dólares mensuales. No se pierda esta gran oferta. Y aquí le tenemos otro auto nuevo de paquete. Este Toyota Camry LE del año 2017. Súper seguro. Viene con 10 bolsas de aire. Tiene 6 velocidades. Es automático con espejos exteriores con calefacción. Cámara de retroceso para que también ande bien seguro. 6 bocinas para que escuche su música a todo dar. Y viene con pantalla touchscreen y sistema Bluetooth. Todo esto se lo puede llevar con 1,999 dólares de enganche y un arrendamiento de tan solo 189 al mes. Llámenos ahora mismo. Y aquí le traigo otro auto en mi color favorito. Este bello RAV4 nuevo de paquete del año 2017. Viene con módulos eco-friendly para los amantes del medio ambiente y también con módulo deportivo. Es de 6 velocidades. Trae alerta en los espejos laterales para los puntos ciegos. Cámara de retroceso. Pantalla touchscreen. Y barras en el techo para aquellos que se quieren ir de camping, biking en sus bicicletas. Lo que usted quiera puede poner cosas dentro del auto y también ahí arriba. Bueno amigos, déjeme contarle que todo esto puede ser suyo con 2,499 dólares de enganche y tan solo 199 dólares mensuales para el arrendamiento. Todo esto aquí se lo tenemos. Así que venga, visítenos sobre la autopista 80 en la salida West Texas o llámenos ahora mismo al número en su pantalla. Momentum Auto Group tiene más. Aquí le ofrecemos garantía de por vida en autos nuevos y en la mayoría de nuestros autos usados. También tenemos la mejor selección de vehículos en todo el norte de California. Y aquí en Automall tenemos más tiendas y más prestamistas para que lo ayuden a usted en su financiamiento. Recuerden, nos encontramos sobre el 2575 Automall Parkway aquí en Fairfield. Nosotros aquí lo esperamos. Momentum Auto Group, el grupo automotriz más grande del norte de la bahía. Elige entre una enorme selección de autos y camionetas a un precio justo. Modelos Hyundai, Nissan, Toyota, Infiniti, Mitsubishi, Chrysler, Jeep y Dodge en un solo lugar. Momentum Auto Group. Precios bajos. Ayuda en financiamiento. Las mejores garantías y el servicio amable en español. Visite o llame a Momentum Auto Group en Fairfield. Y recuerde que la mayoría de autos aquí en Momentum Auto Group vienen con garantía de por vida. Como este Nissan Juke del año 2014. Tiene ventanas eléctricas Cruise Control, MP3, Bluetooth y bolsas de aire laterales y frontales. Y se lo puede llevar a su casita por tan solo 99 dólares al mes. Menos de 100 dólares y se lo lleva hoy mismo. Un auto chico pero cómodo es lo que es este 2014 Nissan Versa Note. Viene con ventanas eléctricas y puertas eléctricas también. Tiene sistema de MP3, sistema de navegación para que usted no se pierda cuando ande de paseo. Bluetooth, cámara de retroceso y bolsas de aire laterales y frontales. Todo esto puede ser suyo por tan solo 179 dólares al mes. Escucho bien, 179 al mes. Con una transmisión de 9 velocidades, este Chrysler 200 es uno de los favoritos del año 2015. Viene con sistema de estabilidad electrónica, sistema antirrobo. También trae Bluetooth, Sirius XM, cámara de retroceso y asientos eléctricos y más. Todo esto por tan solo 79 al mes con su crédito aprobado. 79 al mes con crédito aprobado y se lo lleva hoy mismo. Y si quiere ayudar a salvar el medio ambiente mientras usted se ahorra un dinerito en ese bolsillo, pues aquí le tenemos el auto perfecto para usted. Este Toyota Prius del año 2013. Un auto híbrido. Viene con luces halógenas, con pantalla touchscreen, sistema de Bluetooth y hasta reconoce su voz. Es un auto inteligente y todo esto puede ser suyo por tan solo 119 dólares al mes. 119 al mes y usted comience a ahorrar en ese bolsillo con la gasolina. Y como parte de nuestra gran selección de autos nuevos, le tenemos este Toyota Corolla LE del año 2017. Nuevo de paquete. Un auto súper cómodo y eficiente. Viene con Cruise Control, sistema de reconocimiento de voz, cámara de retroceso. Aparte de eso es súper seguro ya que trae un sistema de alerta para los puntos ciegos cuando usted vaya a cambiar de carriles. Todo esto puede ser suyo aquí en Momentum Auto Group. Con tan solo 1,999 dólares de enganche, se lo lleva hoy mismo con un arrendamiento de 149 dólares mensuales. No se pierda esta gran oferta. Recuerden amigos que estamos en Momentum Toyota sobre la salida a West Texas en la autopista 80 y aquí mismo puede venir hoy usted a traer este Hyundai Elantra del año 2013. Que viene con sistema antirrobot, aire acondicionado, ventanas y puertas eléctricas, Sirius XM, MP3 y mucho más. Esto por tan solo 49 al mes. Menos de 50 dólares. Con su crédito aprobado, hoy se lo lleva a su casita. 49 al mes. Y bueno amigos, lamentablemente llegamos al final de nuestra programación especial, pero lo más importante es que ustedes hayan encontrado el auto que ustedes querían y si lo hicieron, pueden llamarnos ahora mismo al número que todavía está apareciendo en nuestras pantallas. O si aún no está seguro si quiere obtener un auto, pues solo venga, visítenos y venga, vea nuestra gran selección de autos nuevos y usados. Recuerde que nos encontramos sobre la salida a West Texas en la autopista 80 en la dirección 2575 Automall Parkway. No se puede perder. Nosotros aquí los esperamos. Yo soy Estefanía Ramírez. Hasta la próxima. Momentum Auto Group tiene más. Aquí le ofrecemos garantía de por vida en autos nuevos y en la mayoría de nuestros autos usados. También tenemos la mejor selección de vehículos en todo el norte de California. Y aquí en Automall tenemos más tiendas y más prestamistas para que lo ayuden a usted en su financiamiento. Recuerde, nos encontramos sobre el 2575 Automall Parkway. Aquí en Fairfield. Nosotros aquí lo esperamos.